Buenos días señores, espero que estéis maravillosamente bien, vamos por fin con un tema, yo creo que con diferencia es, lo que más me preguntáis, lo que más surge también en el streaming, en Twitter, durante el MSI volvió a reavivarse un poquito el tema, y no es otra cosa que la selección española, yo entiendo el morbo, siempre hay una ilusión porque eso puede ocurrir un día, yo creo que está alejado de ocurrir, al menos por ahora, pero está bien ver por dónde estamos, cómo estaría ahora mismo la selección española dentro de Europa, que yo creo que no estaríamos mal, sinceramente, y sobre todo cuál sería un poquito mi roster, de que era una hipotética Eurocopa, Mundial o lo que fuese en este caso, creo que estamos en uno de los mejores momentos, es verdad que la época de ex-Pep, que Pepinero pudiendo jugar también quizá de carry, Missy, no estaba mal, creo que llegaron a coincidir, pues eso, con Werlyb, Werlyb Prime, ¿no? Werlyb cuando se lo va para varios equipos, recordemos que Werlyb acabó jugando incluso en Fnatic, aunque fuese segundo top laner, y no es que jugase demasiados partidos, pero bueno, ahí estaba, y creo que estamos desde esa época en un muy buen momento, también tenemos buen staff, o sea, te puedes hacer perfectamente un staff español formado por un tridente Melz, Gax, Machuki, y que también esté por ahí Naru, también depende un poco, ¿no? La Federación Española de LOL, cuántos sueldos de staff pudiese pagar, a ver, yo entiendo que en cualquier caso esto, pues, sería de tiempo corto, ¿no? Por cómo funciona el calendario de LOL, salvo que de repente cambies las ligas, no te da para hacer cuatro meses de concentración, así que creo que eso hay que ponerlo un poquito en valor, también a la hora de decidir un poco los jugadores, ¿no? No puedes tampoco construir grandes sinergias, no vas a tener, imagino que 25 amistosos para preparar, por lo que para mí tiene bastante valor el poder contar ya con piezas, ¿no? Que se puedan conocer y que puedan, pues, encajar de primeras, yo eso lo tengo en cuenta, y luego, pues, que el equipo también pueda tener un poco sentido, ¿no? Obviamente, lo normal es utilizar todos los jugadores de LEC posibles, porque, por lo mismo que decíamos antes, ¿no? No tienes, yo qué sé, tres meses de competición para desarrollar jugadores o muchas previas, si se hiciese una Eurocopa, entiendo que, a lo mejor sería, ponte desde que acaba el Mundial, noviembre barra diciembre, ¿no? Una cosa así, vamos a suponer eso, pues, no tienes dos meses, ¿no? Para preparar a los jugadores y decir, vale, ahora de nuevo vamos a jugar este juego, este va a ser nuestro estilo y demás, ¿no? Así que tienes que reciclar lo máximo posible, por eso entiendo que lo lógico es que la base sea, por supuesto, lo que es el equipo de MDK, y, claro, hay que tomar decisiones, ¿no? Igualmente con qué jugadores pilla, ¿no? Claro, entraría, ¿no? La duda ya de primeras en la top lane, Oscar Dean, Midwin, claro, voy a suponer, hay que establecerse ciertas normas, ¿no? Yo creo que el roster debería ser de seis jugadores, tampoco podemos meter diez, porque entonces no te mojas de nada, ¿no? No, meto a Midwin y a Oscar, bueno, y de paso a De Antonio también, ¿no? Que ahora también va a estar en leg. Meto a Supa y a Flaker, y que juegue el que mejor esté. A ver, yo creo que no funciona así. Yo creo que la gran duda, sinceramente, a día de hoy, estaría, al menos para mí, con qué pasa con la mid lane, porque... Ahora habéis escuchado mucho, ¿no? Lo de... Pues yo meto a Razork de medio, que es nivel leg, tal, y para adelante. Yo lo he visto, o sea, yo es algo que he visto. A Razork en medio, ganarle líneas perfectamente a gente de leg en solo Q, es lo único que hemos visto, lógicamente, porque no juega mid lane en competitivo, pero creo que lo podría hacer muy bien, sinceramente. O sea, yo creo que tú metes a Razork en medio y... Bueno, jugarías contra Dinamarca, lo pasarías mal... Buena selección tendría también la República Checa, por cierto. En medio contra Francia habría que ver, pero poco más, ¿no? Yo creo que tampoco es que sufriésemos a nivel Europa contra grandes mid laners, pero... Bueno, vamos a ir línea por línea. Yo creo que la top lane a día de hoy... Es que es muy duro, ¿eh? O sea, fijaros que empezó el vídeo y tampoco lo tengo claro. Yo creo que me quedaría con Oscar y Nin, porque... Creo que está un poquito más formado. Creo que... En lo que decía Gunder, ¿no? Creo que el split pasado de que... Mirwin con los campeones meta no es tan bueno. A ver, tampoco. Creo que exagero mucho. Pero creo que... Al final Oscar y Nin, aunque no tiene esa champion pool loca, sí que lo veo quizás como un seguro... Fuerte. Es que tengo ganas de ver a... A Mirwin suponiendo eso, que fuese un mundial, imagínate que tienes que ver a Mirwin contra los mejores coreanos, contra los mejores chinos y demás. Eso tengo también duda. Sé que Oscar y Nin puede llegar a hacerlo. Es un poco coin flip, pero... En general yo creo que... Te puede cumplir. Creo que es un jugador que el meta suele dominarlo bastante, bastante bien. Cosas como el casante, ¿no? Lo ha... Lo ha masterizado hasta el punto de que le llamaban casi, casi... OTP. Y bueno, yo creo que siempre está bien tener un jugador como Mirwin, evidentemente, que te pueda jugar... Pues estas guarradas, que... En un momento dado te puedan, pues... Sorprender. Pero ahora es que tengo... O sea, tengo... O sea, estoy muriendo de sueño, es lo que hay. Pero tengo que ir a Madrid y es lo que nos toca ahora. Y... Por lo mismo que decía antes, que creo que tampoco es que tengas mucho tiempo para adaptar eso. No creo que tengas grandísimo tiempo para prepararte a jugar con StrongSide en top y demás. Creo que merece más la pena, en un torneo como este, ir a lo más seguro posible. Aunque pierdas, pues, todo ese factor sorpresa y demás. Creo que a día de hoy, el propio Mirwin te lo dice, Oscar es un jugador que, en cuanto a rendimiento inmediato, creo que es más fácil que te lo dé. Tampoco creo que haya una gran diferencia. Pero creo que hay que ir a lo seguro. Y también el siguiente factor, para mí, es que... John Hunk la metería a Rathfork, a día de hoy. Y es algo que yo creo que nadie tiene duda. O sea, el estado de forma de Rathfork es... Bastante mejor al del yo. Ya no ha habido ningún momento del año donde... Hayan estado, te diría que, ni cerca. Tenemos ya esa sinergia, que he dicho que también tiene, pues, cierto valor. Oscar y Rathfork ya se entienden, entiendo que bastante mejor. Si tuviese claro que pillo al yo ya, quizá también pensaría en jugar con Mirwin en top. Creo que yo al final entiendo la selección como un equipo. Y muchas veces... Tampoco escoger al mejor en cada posición. Sino un equipo que tenga sentido, ¿no? Eso también pasa en el fútbol muchas veces. Que se coge a algún jugador, quizá no para ser titular. Pero que te pueda cubrir ciertos huecos. Que lo puedas utilizar para situaciones concretas. Para mí es esto, ¿no? Si tú haces una selección y puedes aprovechar sinergias. Entendiendo eso, que no es que vayas a tener un año para desarrollar al equipo. Pues creo que tiene cierto valor. No hay mucho más que decir. Rathfork sería también un grandísimo capitán. Lo puedes utilizar eventualmente como midlaner si hiciera falta. Pero ahí mi gran duda es... ¿Meto al Yoya para que Rathfork pueda ser medio también? ¿O meto a otro midlaner como Javier Loll? ¿Y meto al Yoya de suplente? Yo ahí tengo bastantes dudas. Porque creo que Rathfork, si quisiera, y él mismo lo ha dicho, podría ser un midlaner espectacular. Pero necesitaría mínimo un tiempo de adaptación. Hay muchas cosas que no tienen mucho que ver con solo Q, como se juega el mapa. Tú cuando lo ves jugar, pues... Lo ves que es muy instinto y mecánica pura, ¿no? Hay muchos fundamentos de jugar la falta de línea que Rathfork no lo tiene. No tienes tiempo, yo creo, para desarrollar eso en lo que puede empezar el mundial o lo que sea. Así que yo entiendo que me llevaría a Javier Loll en medio y como suplente al Yoya. Porque creo que también tiene muchas veces ese valor, ¿no? De poder flexear y meter de repente a Rathfork en medio si hiciese falta. Creo que no lo haría. O sea, creo que, sinceramente, yo intentaría jugar siempre con los cinco mismos. Aunque metas un suplente, creo que no te compensa. Menos a día de hoy yo no veo... Y tampoco pasa ya siquiera en Corea, ¿no? Y demás. Yo eso siempre lo he tenido claro. Antes sí que había muchos equipos que lo usaban más. Recordad, Tiguan con Isihun. No vi muchos ejemplos como este. Pero creo que al no tener tampoco mucho tiempo de entrenamiento, no puedes estar perdiéndolo. Ahora juego con este, ahora entreno con este. Entonces yo me llevaría al Yoya de suplente. Porque creo que también es un jugador que aportaría mucho en cuanto a ideas, en cuanto a ser un capitán como Rathfork. Que es representante de lo que es el LoL español. Y creo que por ese sentido se lo tendría que dar. Pero en principio para mí, salvo sorpresa, sería suplente. Y el Jen Midlaner metería a Javier, aunque creo que es muy inferior a muchos de los Midlaners que habría en Europa. Pero es que pienso que también lo sería Rathfork. De todas formas, siempre podrías cambiar. Si ves que no le da mecánicamente, pero creo que si palma la línea vilmente Javier contra Caps, también lo haría Rathfork, por poner un ejemplo. Y luego la botlane, yo entiendo que hay mucha duda también con el tema Flakker. Yo a día de hoy, a ver, siempre está esa dicotomía. Son jugadores muy diferentes, ¿no? Flakker y Álvaro, o sea, y Supa, perdón. Creo que te dan cosas distintas. También estaba la posibilidad de cogerte los dos, Supa y Flakker. Si vas a jugar más Wixite, te metes a Flakker. Si quieres jugar partidas para Oscar y Nin, juegas para... O sea, juegas para que Flakker se juegue, que sea un Ziggs o cualquier cosa. Ese tipo de cosas las tienes siempre en cuenta. Creo que tampoco tendría en cuenta mucho el meta a la hora de hacer el equipo. Porque creo que no cambia tanto realmente. Si son jugadores sólidos, si lo son todos. Y yo, tal y como he dicho, que me pillaría el topside de Fnatic, ¿no? Yo creo que me pillaría la botlane de Mad Lions Coy. Pero también por lo mismo que decía antes, ¿no? Por el tema sinergia. No considero que Supa sea mejor o peor que Flakker. Creo que son diferentes. Creo que, de hecho, como jugador, a día de hoy posiblemente es más completo Flakker. Aunque los puntos fuertes de Supa lo son mucho más. Es decir, la fase de líneas de Álvaro Supa es una locura. Todo el mundo vendréis a decir, ya, pero Supa, Flakker para adelante y se suicida. Sí, puede pasar. Pero al mismo tiempo también te da... O sea, en la partida que no lo hace, te puede reventar la botlane y te va a sacar muchas partidas adelante. Estamos teniendo en cuenta que encima, ya sea Eurocopa o Mundial, yo creo que habría que intentar buscar, pues, casi, casi ese lo total, ¿no? En cuanto a estilo, a mí me gustaría que se jugase estilo MDK, sinceramente. Y creo que con ese equipo lo puedes hacer, ¿no? O sea, con un Oskarini Rathor, Javier, que es un jugador que se puede mover mucho en medio, ¿no? También por eso lo pillaría. O sea, salvo que... Imagínate que esto pasa el año que viene. Por poner un ejemplo, Hidra ha llegado a primera y todavía juega mejor que Javier. Puede pasar. De hecho, cuando estaban en el amateur Hidra, Javier, yo creo que estaban ahí, ahí. Es otra de las opciones, evidentemente, como midlaner. Creo que tampoco hay muchas más a día de hoy. Hay jugadores en segunda que son interesantes. Macaquinho, Thorac, también conocido como Lornavos. Pero creo que a día de hoy, también por el estilo de juego que tiene Javier, me encaja. Porque tú a Javier le puedes dar personaje de moverse en medio, que juegue mucho con Razor, que juegue mucho con Álvaro. Y jugar un poco ese LOL total. Entonces yo creo que mi equipo titular sería Oskarini Rathor como top 6 de Fnatic, ya con esa sinergia. Metería a Javier en medio, que creo que se puede entender mucho con Razor, que es un midlaner que puede hacer brillar a Razor. Lo que le gustaría ser a Nisqy, que muchas veces nos lo han vendido como tal, pero que no lo es. Y creo que Javier podría serlo, aunque no juegue el deck. Y luego la bolder metería la de Madlions Coy por eso, ¿no? Creo que ya tiene mucha sinergia, creo que en fase de líneas tendríamos un valor muy muy fuerte. Entiendo al que pueda crecer a Flakker, ya os digo, no creo que sea como tal el peor jugador que supa, ni mucho menos. Pero creo que para el estilo que a mí me gustaría tener en la selección, tiene sentido para mí tener esa boldlane. Llegan jugando juntos mucho tiempo y si no tienes un gran periodo de adaptación, es estúpido no poder contar con la ventaja de que esta gente ya se entiende. Y luego, como creo que Melcet y Gax tienen una idea similar de cómo entrenar y cómo quieren jugar al LoL, para mí ese sería mi staff principal. Pero creo que cuanto más inviertas en staff y cuanto más reforzado esté, mejor sería. Así que me gustaría también contar con la dupla de Matsuki y Inaru. Obviamente, si puedes meter a Oner también, creo que sería un muy buen punto. Yo lo valoro bastante, creo que es un gran entrenador, pero creo que no tiene contacto con ninguno de los jugadores de antes. No sé cómo encajaría en ese grupo de staff. Obviamente, si puedes meter cinco personas, yo me lo llevo. Todo el mundo puede tener una función y todo el mundo puede aportar. Pero creo que para mí ese sería mi core, evidentemente. Melcet-Gax, Gax como segundo, lógicamente. Y luego como staff que puede ayudar a muchas cosas, que puede ayudar a hacer draft, es muy bueno también eso. Naru, para los individuales creo que Matsuki también funciona muy bien. Así que esa sería un poco mi selección española. Creo que es un equipo que en Europa, a ver, no te digo que sea el mejor, ni que sea el favorito. A día de hoy ya, Dinamarca no está tan fuerte como podía estar en la época de Splice y demás. Francia, pues siempre va a ser un gran rival. Como he dicho, cuidado también con la República Checa. Bélgica, con Wipo ahí, Niski, Targamas, un grande, claro que sí. Porque bueno, o sea, Francia, por ejemplo, tiene muchos milenios, ¿no? Tiene a Betteo, tiene a Nook, tiene a... O sea, que yo creo que no iría a la selección, pero bueno, imagino que lo querrían meter. Y yo creo que les peleas a todos, sinceramente. Obviamente, también cuidado Polonia. O sea, hay más equipos que son fuertes, lógicamente. Pero creo que les puedes pelear a todos. Y mínimo una semifinal, final debería hacer España. O sea, España dentro de Europa es top 4, seguro. Salvo que peguemos una pecheada histórica. Y a nivel internacional es que, claro, es sumarle Corea-China. Vietnam estaría fuerte. Si nos dejamos algún país. Canadá, cuidado, Estados Unidos. Podrían estar ahí, ahí. Y no hay mucho más. Es decir, que yo creo que incluso a nivel internacional también puedes buscar una semi. Obviamente, si te toca China o Corea antes, vas a palmar. Pero que un ranking fuese algo así como, yo qué sé, Corea, luego China. Méteme un Canadá-Estados Unidos. Uno de los dos. Canadá yo creo que está... A mí creo que me gusta algo más. Lo que pasa es que yo creo que son típicas selecciones que pechearían, seguro. Y pues luego Vietnam. Y puede estar España, Francia, este tipo de selecciones ahí. O sea, que tampoco seríamos uno de los... O sea, seríamos uno de los mejores equipos del mundo, seguro. Por ejemplo, yo no te sabría decir si tercero, cuarto, quinto o séptimo. Pero ahí, en esa horquilla. Y a mí me molaría verlo, desde luego. Yo creo que es una bonita época. Que sería bueno que pasase a día de hoy. Y ya lo veremos, chicos. Ojalá que lo podamos ver. Ya contaréis cuál es un poquito vuestra selección. Entiendo que mucha gente meteréis a Flaket. Otros meteréis a... Mirwin en la top. Entendible. Quizá hay alguien que prefiere que el jugo del titular sea el Yoya. Lo veremos. Y poquito más. Muchas gracias por... Verme, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao, chao. Chao. Chao.